Y Florencia Romero abandonó esta tarde el sitio en el cual se encontraba internada y fue remitida a una dependencia policial para empezar a cumplir con la prisión preventiva. Eduardo Jiménez tiene todos los detalles. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Desniguel, saludo para todos. Es así, finalmente en horas de la tarde abandonó el sanatorio donde se encontraba precisamente la joven para dirigirse al Departamento Judicial Femenino, ubicado en el predio de la Comisaría 12 Metropolitana. Esto que lo hizo ya con varias distracciones, podemos decir atendiendo que los familiares de la víctima se encontraban frente a este sanatorio y sin embargo, aún así, ya con algunas versiones finalmente pudieron abandonar este lugar para dirigirse hasta la dependencia policial. Ya minutos después, llegamos hasta el Departamento Judicial Femenino y efectivamente ya se encontraba instalada allí Florencia Romero. No quiso acceder, obviamente, a hablar con los miembros de la prensa que nos encontramos en el lugar, pero sí lo hizo la jefa de esta dependencia. Estamos hablando de la comisaria principal, Martina Trinidad, que al respecto nos brindaba detalles sobre este tema. Ella fue ingresada con ayuda de agente paramédico del SEME, se ha hecho la inspección correspondiente de la misma y ha ingresado dentro del recinto en su carácter de recluida. Está ubicada en un habitáculo, que es una celda, obviamente. Según lo que refiere la orden judicial, el magistrado Atilio Rodríguez ha autorizado o ha ejecutado su prisión preventiva en esta dependencia que es el Departamento Judicial Femenino por el término de 10 días. Una vez que no haya otra resolución contraria a eso, ella debe de ser enviada a otro penal para dar seguimiento a la causa que la trajo a este lugar. Así escuchamos lo que manifestaba entonces la jefa de esta dependencia policial ya haciendo la aclaración. Salvo que se cuente con una nueva resolución, la misma, estamos hablando precisamente de Florencia Romero, permanecerá durante 10 días en el Departamento Judicial Femenino y ya posteriormente sería trasladada en principio a la cárcel del Buen Pastor. Por otro lado, momentos tensos también se vivieron en las inmediaciones de la Comisaría 12 atendiendo que llegaron hasta el sitio de la abogada junto a su equipo jurídico para corroborar si efectivamente Florencia Romero cumplió con lo ordenado por el juez Rodríguez lo cual se tuvo un cruce por momentos atendiendo que los agentes impedían su ingreso. Ya presentando el registro de abogado finalmente ingresó hasta la dependencia policial y minutos después abandonó. Sí permanecieron por unos minutos más los familiares que exigían, por un lado, que Florencia Romero ya sea remitida lo antes posible a la cárcel del Buen Pastor y también así denunciaban ciertos privilegios hacia la hoy detenida atendiendo que señalaban que se tenían que hacer algunos procedimientos en el sanatorio, cosa que finalmente no se hizo y fue derivada directamente a la dependencia policial. Escuchemos la segunda parte de esta nota. No es justo lo que nos hacen, los mismos policiales lo resguardaron y encima de una ambulancia como si fuera que llegara una princesa siendo una asesina. Esposada, tenía que salir de ahí, esposada, como cualquier persona que comete un crimen tenía que salir. Y nuevamente volvemos a llamarle a las personas, a todas las autoridades quienes están llevando este caso, es que no vamos a dejar ningún tipo de injusticia, no vamos a dejar, no vamos a permitir a que se haga la cosa no como corresponda, todo va a ser en el marco de la ley. Pura injusticia, justicia para mi hermana y ahora por mi sobrinito. Me queda huérvano de mamá. No me la haces, Mario, no me la haces, Mario, no me la haces, Mario, no me la haces, Mario. Porque hoy me voy a pedir la extinción de la comandancia de tu asesino. ¡No tiene, hijo! ¡Le dejaron besar el nueve! ¡No se hace sin mamar! ¡Y sin mamar! Así entonces escuchábamos, bueno, parte de los manifestados por la familia de la víctima y también así algunos autoconvocados que llegaron hasta la sede de la comisaría 12 metropolitana ya en voz de protesta. Y sostienen ellos que se trata más bien de una estrategia, lo aplicado por la defensa, en este caso de Florencia Romero, de derivarla hasta el departamento judicial en la ambulancia a fin de que puedan utilizar esto como un argumento para que la misma sea liberada lo antes posible de esta mencionada dependencia policial de NIS. Muy bien, Eduardo, clarísimo. Muchas gracias.